Bueno, y preocupados se mostraron los representantes de los trabajadores ante la tasa de cancelaciones y solicitudes de extensión del periodo de suspensión que ha incurrido en la República Dominicana debido a la pandemia del COVID-19. Daya Sena nos presenta los detalles. Adelante. Muchísimas gracias y buenas tardes. En el que los que están en el plan FASE reciben menos de la mitad de un salario que de por sí es bajo. ¿Cómo se le va a pedir a un trabajador en esta condición que le van a hacer una suspensión por 90 días más? ¿Te imaginas? Serían seis meses del año suspendidos. Lo que implicaría incluso que hasta la regalía pascual inmediatamente es recortada. No obstante, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos emplazó al gobierno a que continúe con la subvención del programa FASE 1 y FASE 2 hasta al menos los cancelados. Lo malo sería que empresarios inescrupulosos pretendan mandar a esa gente a su casa sin su prestación laboral en un momento en que hay una situación de salud sanitaria en el país que sería como de proteger a esos trabajadores. Por eso nosotros, como centrales, le hemos estado pidiendo al gobierno, tanto a este como al que surja en las elecciones del 5 de julio, que los programas FASE, sobre todo FASE 1 y FASE 2, se mantengan hasta diciembre, como forma de que los trabajadores que van a ser afectados con esos despidos, pues queden de alguna manera protegidos en términos sociales, por lo menos con lo mínimo. Las declaraciones de Pepe Abreu fueron ofrecidas tras denunciar la cancelación el año pasado de un grupo de empleados de la empresa DP World Caucedo, luego de formar un sindicato. Pese a eso, y a que todos los documentos se depositaron según lo establecen los cánones legales, el registro le fue negado al sindicato por el señor director de trabajo, obedeciendo a presiones y a confabulación con la empresa. Nosotros exigimos el reintegro de cada uno de los compañeros, porque no incurrimos en nada ilegal, simplemente nos organizamos, tratamos de organizarlo. Los sectores que se vincularán y se reunirán este próximo jueves esperan, además que sus reclamos lleguen a ser aplicados. Esta es toda la información que tengo hasta el momento, de esta forma yo retorno contigo. Muchísimas gracias, Daya, buenas tardes.